Música Lo importante es mantenerse saludable y por supuesto con un gimnasio de alta calidad como lo es VIP Center donde tienen todas las maquinarias y todo lo mejor para uno mantenerse saludable Hoy en día creo que es algo primordial por el estilo de vida que llevamos, el tipo de alimentación que tenemos entonces por lo menos hacer actividad física contrarresta un poco el estrés, la alimentación inadecuada muchas veces que tenemos y en VIP Center tenemos absolutamente todas las disciplinas que se puedan brindar dentro de un gimnasio somos un gimnasio enfocado en el estilo de vida wellness que significa bienestar entonces eso es lo que buscamos, hacer actividad física pero con el enfoque del bienestar automáticamente si nosotros estamos bien lo demás va a venir, la parte física, el sentirnos más ágiles el de repente bajar de peso, ganar masa muscular entonces con constancia y sobre todo cuidando la salud no a cualquier precio es lo más importante y nosotros en VIP Center tenemos una propuesta muy atractiva donde es muy accesible para cualquier persona y el gimnasio está muy bien ubicado, tiene instalaciones preciosas, equipamiento de alta tecnología como marcas como Tecnogine y Cybex entonces creo que cumplimos con todas las expectativas que una persona que quiere empezar a hacer actividad física puede encontrar acá importante saber contar con todo ello, por favor, además estamos muy céntricos, accesible a todos queremos conocer la dirección y alguna referencia adicional el gimnasio VIP Center está ubicado sobre la avenida La Salle a 200 metros del segundo anillo al lado de la piscina del colegio La Salle a 200 metros del colegio La Salle a 200 metros del colegio La Salle a las personas que heis echa a 1h a 200 metros a 200 metros del colegio y a 180 metros a 200 metros del colegio